Andy, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estuvo tu participación en el Red Innova? Bueno, yo la pasé muy bien. La pregunta hay que hacerse a la gente, a ver si la gente dice que le resultó útil o no, pero bueno, para mí es importante estar en espacios donde uno pueda transmitir un poco la visión y los valores de lo que queremos promover. Cuando estamos en el mundo emprendedor hay que desarrollar un plan, una planificación, una visión de cómo llevar adelante una marca. En el plano político hay que hacer exactamente lo mismo, teniendo en cuenta siempre las variantes sociales y culturales. ¿Cómo es esta nueva experiencia de armar un plan con visión, pero a la vez estar muy atento a las distintas variantes que pueden suceder? Es un plan como cualquier plan, con otras funciones a maximizar. No estás maximizando rentabilidad, lo que estás es maximizando impacto en la ciudadanía, y estás trabajando en maximizar cómo mejora la vida de los ciudadanos, de los vecinos. Entonces son otras cosas, pero no deja de ser cierto que, como cualquier proceso emprendedor, tenés que juntar, definir una visión, definir objetivos y juntar los recursos financieros y humanos para convertir esa visión en realidad. ¿Te fueron sorprendiendo los emprendimientos que conociste en las calles y en los barrios? No, impresionante. Impresionante. Sobre todo el espíritu de mucha gente de querer progresar, de querer avanzar y de no tener las herramientas para ver cómo hacerlo. Eso para mí es muy movilizante, porque ahí es donde siento que el Estado tiene un rol que cumplir, que no sé si lo estamos haciendo lo suficientemente bien. ¿Cómo se debería continuar, por ejemplo? Y trabajando más cerca de esa gente, ayudándola más, dándole más herramientas, ayudándola a que encuentre formas de avanzar, de tener más elementos que le permitan salir de sus zonas geográficas, vender afuera de las villas en las que viven. Hay mucho para hacer, mucho para hacer. Una vez que la ley de los emprendedores ya esté, ya esté en la calle, ya la tengamos todos en la mano, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo continúa este proceso? Creo que el siguiente paso va a tener que ver con, mientras Argentina se sigue reconectando con el mundo, con generar un esquema de financiamiento para las pymes y los emprendedores, que haga que puedan acceder a financiamiento, muchos que hoy no pueden acceder, porque las pymes son los que mueven la economía y hay que trabajar para que sean ellos los que puedan acceder a ese tipo de recursos. Nosotros sí queremos y queremos realmente construir empleo e innovación. Perfecto, Andy. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer enorme. Chau.